El Gobierno de Colombia y el Instituto de Cultura presentan el ciclo de cine colombiano en Mazatlán y te invitan a disfrutar de una película mágica para niños, El Libro de Lila. Viernes 13 de julio, 8 de la noche, en el Parque de las Ciudades Hermanas. Cine en el Parque. Asiste con toda tu familia. La entrada es gratuita.